Música Alejandro, ¿a qué hora vamos a llegar? Espero llegar, espérame, déjame, me puedo pedir ride, no, vamos a pedir ride No, no, yo no aguanto, espérame, yo no puedo seguir caminando Yo no aguanto todo Por fin hemos llegado Aquí estamos ya en South Fork Ranch Para todos aquellos que son jovencitos y no lo recuerdan Aquí se llevó a cabo una de las series televisivas que hicieron historia en Estados Unidos y el mundo entero En más de 90 países ha sido una de las series más largas que se ha grabado en la televisión americana A continuación vamos a conocer toda la historia, el rancho y por supuesto la recámara de mi adorado Bobby Junior No lo hubieran dicho Y me tienen una cita preparada, no sé con quién dicen que está hecha mi medida ¿Será cierto? Lo quiero averiguar a ver si es Acompáñenos en Desvélate En 1978 una leyenda fue creada Y esto fue la serie de televisión Dallas Que con 356 episodios Se convirtió en una de las series de televisión con más longevidad en historia de la televisión Pues estamos conociendo la residencia, la famosa mansión Donde aquí el amor de mi vida fue aventado en la alberca, aquí atrás de mí Bueno pues estamos ya aquí en lo que es en la parte superior de la casa donde se filmó Dallas, tengo aquí con nosotros a Shelby Esta casa es más o menos de unos 5900 pies cuadrados Wow, está grande esta casa Desde los Duncans no ha vivido nadie desde 1984 Filmaron desde 1978 hasta 1991 ¿Alguno de los actores ha venido a visitar esta casa? Sí, tuve la oportunidad de conocerlos cuando tuvieron su reunión en el año 2008 Y ella nos va a acompañar en unos momentos más para entrar a lo que es el interior de la casa Dallas no era solamente sobre la familia Ewing Sino que también sobre el aceite y la tierra salvaje de aquí de Texas Esta historia era sobre la familia y sobre el imperio que ellos habían creado Y también del mundo que obedecía todos sus órdenes Y ahora vamos a ver esta hermosa mesa que es de las originales que estaban aquí en la serie Dallas Desde que se empezó a filmar Lo único que faltan aquí son los colchoncitos que van en las sillas Pero todo lo demás es original Creo que uno no debe de meterse hasta acá en este museo Pero esta es la habitación del amor de mi vida Bobby Bueno, en lo que Mina sigue por ahí acostadita en la cama de Bobby Oliendo su perfume Yo me voy a echar un coñaquito Para atender, por favor Una doble, por favor, en lo que viene Mina El rancho de South Fork sirvió para filmar las partes exteriores que se veían en la televisión A su vez para proveer el ambiente de Dallas Como toda serie de televisión, la mayoría de escenas interiores Fueron filmadas en estudios de televisión que estaban en Hollywood Bueno, pues ya nos vamos desde South Fork Ranch Lo único que me preocupa es que no sé dónde está Mina De seguro está en la recámara de Bobby Junior o Bob Junior Ese es su amor platónico Voy a entrar por ella porque nos tenemos que ir Hasta la próxima en otro reportaje más de Desvélate En esta ocasión desde South Fork Ranch ¡No! 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 Gracias por ver el video